De acuerdo a la Fiscalía, hay suficientes indicios que los sospechosos están implicados en la muerte del joven universitario. Vamos a apelar esta decisión que tomó la juez y entre hoy y mañana se va a presentar esta apelación, ya que el Ministerio Público, de acuerdo a las investigaciones, considera que el señor Carlos Alfredo Albarenga debería de ser acusado por homicidio, ya que él fue, de acuerdo a las investigaciones que hasta este momento tiene el Ministerio Público, la persona que disparó contra el joven Collier. A las otras personas que fueron detenidas y los otros amigos, el Ministerio Público sí considera que a ellos se les tiene que acusar por el delito de encubrimiento y lo que sí extraña el Ministerio Público es que los cuatro amigos detenidos salieron para defenderse en libertad y los cuatro estaban acusados de encubrimiento nada más y no así como el Ministerio Público estaba pretendiendo que el señor Carlos Alfredo Albarenga fuera acusado de homicidio. La semana anterior la jueza resolvió otorgar medidas sustitutivas a la prisión a los cuatro sospechosos de participar en el crimen del joven Carlos Collier. Asimismo cambió el delito de homicidio a encubrimiento, por lo que según los familiares de la víctima, la decisión de la togada facilita que el autor material se dé a la fuga. Otro de los otros muchachos que supuestamente la fiscalía dijo que él era el homicida anda feliz de la vida en la calle. Ellos están con medidas sustitutivas, no sé si es cada viernes o cada 15 días tienen que presentarse, pero yo le voy a decir a la jueza, si uno de ellos huye ella va a ser responsable de eso y tiene que responder por tal cosa. Para especialistas en medicina forense lo que ocurrió entre amigos en el interior de un vehículo el pasado 11 de octubre fue un homicidio. Llama poderosamente la atención de que ninguna de las personas a su alrededor está cubierto o fue encontrado evidencia dentro del vehículo, suficiente como para acreditar también la rosa dispersión sanguínea que debería existir en el vehículo. Esto nos hace recorrer toda esta conjunción de elementos de que se trata de un homicidio como muy bien lo dice la Oficina Forense Nacional. La prueba forense es incuestionable. Usted puede decir lo que usted quiera, hay una persona muerta, esta persona murió por dos disparos en la cabeza, hay otros disparos dentro del vehículo. También aseguró que la arma que se utilizó en el crimen es de uso ilegal. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo.